En un esfuerzo continuo por consolidar un futuro vibrante, se informa desde la Administración Municipal que, en compañía de la alcaldesa Tulia Irene Ruiz García, se llevaron a cabo reuniones con las directivas. En dichos encuentros se delinearon estrategias de trabajo conjunto con el objetivo de potencializar los aspectos graves de vivienda, deporte, educación y salud, en el municipio de Chigorodó. Este es un paso significativo hacia el desarrollo integral de la comunidad, marcando el compromiso de todas las partes involucradas en la construcción de un mejor futuro para los habitantes. Se destacó la importancia de la colaboración entre la Administración Municipal y la Fundación Green Lab, resaltando su compromiso con el bienestar de la población. La alcaldesa Tulia Irene Ruiz García expresó su agradecimiento por la iniciativa y subrayó la relevancia de trabajar de la mano para lograr resultados tangibles en áreas fundamentales para el desarrollo local.